¡Suscríbete al canal! Un coupé de 4,77 metros de longitud, tracción trasera y cuatro plazas, cuyo precio empieza nada más y nada menos que en 120.000 euros. A día de hoy, en España, Lexus tiene a la venta dos coupés entre 4,7 y 4,8 metros de longitud. Por una parte está este LC y también está el Lexus RC, que ya hemos probado. Pero esta similitud en la longitud no debe llevarnos a confusión, son vehículos muy diferentes. El RC es un coupé de buena calidad. El LC es sencillamente un vehículo de gran lujo. Más que su longitud, que tampoco tiene nada de especial, lo más llamativo de este coche es su gran anchura, próxima a los dos metros y su escasa altura. Estas proporciones, junto con un diseño muy espectacular, le dan un aspecto sencillamente impresionante. Y es que lo cierto casi parece un prototipo, ¿verdad? Pues no lo es, pero casi. Porque la intención de Lexus es que se pareciera al prototipo LFLC que presentó en 2012. A continuación, vamos a desgranar la información de este modelo. Pero como anticipo, te digo que sus mejores cualidades son su confort y sobiedad de marcha y su gran calidad de construcción. La gama Lexus LC está compuesta por dos modelos. En primer lugar está el 500, que tiene un motor V8 de 477 caballos de potencia. En segundo lugar está este, el 500H o híbrido, que combina un motor V6 de gasolina con otro eléctrico para dar una potencia total de 359 caballos. El principal argumento del Lexus LC500 son sus mayores prestaciones. Sin embargo, el principal motivo para comprarse el LC500H es que por una parte es más barato, en segundo lugar consume menos y en tercer lugar puede circular en algunas circunstancias el modo eléctrico. Dentro de la gama Lexus 500H hay dos niveles de equipamiento. En primer lugar está el Luxury y luego tenemos el Sport Plus, que es esta unidad. El primero cuesta 120.000 euros y este 130.000. Estos 10.000 euros de diferencia se justifican por varios motivos. En primer lugar tenemos un alerón trasero móvil, un techo de fibra de carbono, dirección en las cuatro ruedas y un diferencial trasero autoblocante. En el interior tenemos una tapicería de Alcántara. Pues bien, algunos de los rivales de este modelo son el Jaguar F-Type, el Porsche 911 y el Mercedes AMG GT. Todos ellos son de menor tamaño. También hay rivales más grandes, como es el caso del BMW Serie 6 y del Maserati Gran Turismo. El BMW i8 también es un rival, pero es un rival peculiar porque, aunque también es híbrido como este Lexus, su batería se puede recargar en una toma de corriente doméstica. Y gracias a ello, gracias a que esta batería es de gran capacidad, este vehículo, el i8, puede recorrer hasta 37 kilómetros el modo eléctrico. La batería del Lexus LC, sin embargo, no se puede recargar en una toma de corriente. El Lexus LC500H también puede circular el modo eléctrico, aunque para ello se tienen que dar circunstancias muy concretas, como por ejemplo circular a una velocidad baja o moderada y demandar poca aceleración. Por precio, el Lexus LC se encuentra en una posición intermedia respecto a sus alternativas. Aunque eso sí, su equipamiento de serie es mucho más completo. Lexus, a diferencia de BMW o Mercedes-Benz, no ofrece una extensa lista de opciones con cosas más o menos útiles que pueden engrosar el precio final de forma importante. En el LC, al contrario, una de las pocas opciones es la pintura metalizada. Esta unidad, por ejemplo, va pintada en tonalidad amarillo-nápoles. También se pueden elegir entre varios tipos de llantas y varias tonalidades para el interior. Que el equipamiento sea cerrado no quiere decir que tenga de todo. Por ejemplo, le faltan algunas cosas como cámaras de visión periférica o un sistema de aparcamiento automático. En este vídeo te vamos a comentar algunos de los aspectos claves de este modelo, pero si quieres profundizar y conocer más detalles, te recomendamos que pinches en este enlace, donde está la prueba escrita. La disposición mecánica del Lexus LC es la de un Coupé clásico, motor delantero y tracción trasera. Bueno, mejor dicho, el motor es delantero central, porque en su mayor parte está ubicado por detrás del eje de ruedas delantero. El chasis y la carrocería están fabricadas en aluminio y en acero. Son, por ejemplo, de aluminio el capot, los paneles de las puertas y también las torretas de la suspensión y los brazos de la propia suspensión. También hay fibra de carbono, aunque en este caso no es estructural. Por ejemplo, se utiliza este material en el techo, al ser esta una versión Sport Plus y en la cara interior de las puertas. A pesar de esta construcción, el Lexus LC no es un coche ligero. Al contrario, esta versión 500h es muy pesada y pasa de 2 toneladas, algo que supera por mucho a sus principales rivales. La configuración interior de este coche es 2 más 2. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos dos plazas delanteras muy amplias, con mucho espacio para las piernas, una buena anchura para los hombros y una altura al techo que debería ser suficiente para la mayor parte de las personas. Sin embargo, las tazas posteriores son de dimensiones muy reducidas. Aquí, por ejemplo, mi compañero Fernando, que mide 1,64 metros de estatura, se encuentra, pues yo creo que un poquito incómodo. ¿No, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya veo, ya veo. El maletero tiene 172 litros de capacidad, 25 menos que la presión no híbrida, debido al espacio que ocupa la batería. Es un volumen más bien pequeño, pero normalmente los coupés de este tipo tampoco ofrecen un maletero de mucha más capacidad, salvo algunos como el Maserati Gran Turismo con 260 litros y, sobre todo, el BMW Serie 6 con 460. Este modelo no puede llevar ruedas de repuesto, lleva neumáticos de tipo Ram Flat que pueden rodar sin presión. Lo que hay bajo la cubierta del maletero son algunas herramientas y la batería de 12 voltios. Y ahora me encuentro frente a uno de los aspectos más conseguidos de este modelo, que es su calidad de acabado. La primera vez que me monté en este vehículo, en la presentación hace ya unos cuantos meses, tuve la sensación de que estaba a los mandos de un coche de lujo exquisito. Y ahora lo puedo confirmar. Esa buena impresión la deja el buen ajuste de todas las piezas, pero, sobre todo, la exquisita elección de los materiales de recubrimiento. Apenas existe plástico desnudo, sino que todo, o casi todo, está tapizado en piel o alcántara. El tacto de ambos materiales es sencillamente exquisito. La piel, por ejemplo, da mucho gusto tocarla, porque es suave, parece fina y en algunos casos está ligeramente almohadillada. En otros sitios la piel es más dura, pero igualmente suave. Sus alternativas también pueden tener muchas superficies recubiertas en piel y otros materiales lujosos. Pero, salvo que se recurra a la lista de opciones, creo que ninguno de ellos da una sensación tan buena como este Lexus. Pero claro, todo no podía ser perfecto. Por ejemplo, esta tapa, la que hay entre los asientos delanteros y cubre la guantera central, me parece un poco endeble y hace un ruido que personalmente no me gusta. El sonido de las puertas al cerrar tampoco me parece muy bueno. No suena rotundo o contundente. No suena propio de un coche de 120.000 euros. La posición de conducción es excelente. Ya no solo por cómo está ubicado el volante o la palanca selectora, que sí que está muy bien. Yo me refiero, lo que hace especial a este puesto de conducción son los asientos. Son los asientos que recogen muy bien y dan un apoyo uniforme a la espalda. Carecen de regulación en longitud de la banqueta y la regulación lumbar tampoco se puede ajustar en la altura. Pero yo, personalmente, no lo he echado en falta. Desde el puesto de conducción se controla bastante bien el contorno de la carrocería. Uno se puede hacer una idea bastante precisa de dónde empieza la parte frontal, aunque sería de gran ayuda tener ahí una cámara de aparcamiento. También hay que tener en cuenta que la carrocería es muy ancha y por ese motivo, en ciudad hay que tener cuidado para no rozar en las columnas o, por ejemplo, luego en los volardos durante las maniobras de aparcamiento. La visibilidad hacia detrás también es bastante buena, tanto desde el espejo retrovisor como desde los espejos retrovisores exteriores. En definitiva, la convivencia diaria con este coche en la ciudad no está exente de dificultades, pero hay modelos en los que yo me encuentro mucho más incómodo y me cuesta más utilizarlos, como por ejemplo el Audi R8 o el Mercedes-Benz AMG GT. El sistema multimedia es, bajo mi punto de vista, uno de los aspectos más espinosos, más delicados de este modelo. En términos generales, mi sensación es que está claramente por debajo del sistema multimedia de tope de gama que pueden llevar BMW, Audi o Mercedes-Benz. La presentación de los gráficos del navegador es pobre y el manejo de los menús es un poco complicado. Lexus apuesta por una superficie táctil rodeada de una serie de botones de acceso rápido. El problema que me he encontrado con esta superficie táctil es que requiere mucha atención mover el dedo sobre la superficie hasta dar con el menú deseado. Y toda esa atención que se dedica implica desatender la carretera. Lexus obliga a utilizar el sistema multimedia de superficie táctil si, por ejemplo, queremos activar los asientos con calefacción o ventilación que están en este menú. Sin embargo, es mucho más sencillo llegar a los ajustes de la radio porque tiene aquí unos botones de acceso directo. Pero, en general, la navegación por esa pantalla requiere mucha atención y precisión con el dedo. Y eso es un poco complicado de hacer mientras se conduce. Incluso el acompañante también encuentra difícil todo este proceso. La distribución de los mandos del interior es un poco peculiar. Pero a ello uno se acostumbra más o menos rápidamente. Por ejemplo, no están colocados en la posición habitual estos dos mandos que en este coche están sobre la capilla central de la instrumentación. El izquierdo sirve para seleccionar el modo de conducción de nieve o quitar el control de tracción. Y el derecho sirve para elegir entre los diferentes modos de conducción. La instrumentación es bastante espectacular. Combina una parte central física con una pantalla. Esta parte física se puede desplazar para tener acceso a un menú desde el cual se pueden configurar y controlar algunas funciones del coche. Y también es posible cambiar el aspecto de la información que da la pantalla hasta en cuatro posibilidades. Uno por modo de conducción. Bueno, pues ya estamos a los mandos de este Lexus LC500H. Nada más arrancar, lo que se percibe es un silencio y una suavidad de funcionamiento notables. Bueno, más que notables, sobresalientes. No es ideal para quien quiera despertar a sus vecinos cada mañana. A quien sí le guste hacer esto, a quien sí le guste que se haga notar su presencia, mejor que elija otro vehículo, como por ejemplo el Jaguar F-Type. El Lexus 500H es así de silencioso gracias a su sistema híbrido, ya que puede comenzar la marcha y rodar a baja velocidad sin intervención del motor de combustión. Si se aumenta el ritmo de marcha o la carga sobre el acelerador, entonces sí, ahí entra en funcionamiento el motor de combustión, eso sí, de forma casi imperceptible. Si yo fuera sentado en ese lado, con los ojos tapados, y me preguntarán ¿en qué coche vamos? Yo diría, seguramente, que voy en una berlina de lujo. Eso sí, a diferencia de una berlina de lujo, en este coche la suspensión es firme, que no dura, sobre todo en el modo Sport Plus, que se selecciona desde este mando que hay aquí arriba. El balanceo de carrocería está muy bien contenido. El coche se mueve poco en las curvas, en las frenadas o en las aceleraciones más intensas. Este coche va muy bien en todo tipo de carreteras, pero si me preguntáis que dónde va mejor, yo diría que en carreteras de curvas rápidas y también, por supuesto, en autopistas o autovías. En ellas parece que el Lexus LC no tiene fin y transmite una confianza y seguridad muy elevadas, incluso a una velocidad mucho más alta de la máxima legal permitida en España. Y todo eso lo hace así de bien, aunque el firme no esté en perfecto estado, porque la suspensión trabaja muy bien y absorbe a la perfección las irregularidades. En nuestra maniobra de esquiva, también hemos observado que las reacciones en condiciones límite son buenas e inspiran confianza. Esta versión, por ser Sport Plus, tiene el eje trasero direccional, que ayuda a redondear los giros y también ayuda a maniobrar en la ciudad. Además, cuenta con el diferencial trasero autoblocante. Estos dos elementos ayudan a que el Lexus LC tenga un tacto y ofrezca unas sensaciones un poco más deportivas. En todo caso, no podemos hablar de un deportivo extremo, porque no lo es. Según nuestras mediciones, ha tardado 3,8 segundos en completar la aceleración de 80 a 120 km por hora, que no es un dato especialmente elevado para un coupé supuestamente deportivo o que cuesta 120.000 euros. En el mercado hay muchos rivales que por menos precio, por un precio similar, ofrecen una aceleración mucho más contundente, mucho más intensa. Eso sí, no quiere decir que este coche sea lento, ni mucho menos. Para mí, para mi gusto, a mí me gusta conducir rápido y con esta potencia considero que es más que suficiente. Y ahora vamos a hablar de la transmisión de este vehículo, porque es un elemento muy importante por las novedades que tiene. El LC500H combina una caja automática de cuatro relaciones con el habitual engranaje planetario de otros híbridos de Lexus y Toyota. El resultado de esta combinación es que finalmente tenemos 10 relaciones reales que podemos usar y controlar. Esta solución de marchas fijas solventa algunas de las críticas que habitualmente reciben algunos modelos de esta marca, donde no hay una relación directa entre lo que se acelera y el régimen del motor. El modo automático permite ganar velocidad con total suavidad y progresividad a cualquier velocidad, aunque quizá en un uso muy deportivo se queda un poco corto porque cuando se levanta el pie del acelerador el motor suele caer mucho de régimen. Si queremos un poquito más de diversión y un tacto más deportivo siempre tenemos la posibilidad de elegir el cambio, el modo manual, que se hace poniendo la palanca selectora en modo M. Y entonces, desde las levas que hay tras el volante podemos usar las 10 marchas a nuestra disposición. Este cambio de marchas quizá no es tan rápido como el PDK de Porsche, pero sí es más suave en algunas ocasiones. De hecho, yo diría que es tan suave y más rápido que el cambio de convertidor de par que llevan, por ejemplo, Mercedes y BMW. ¿Y cuánto gasta, cuánto consume este Lexus híbrido? Pues se puede decir en resumen que ni mucho ni poco. En nuestro recorrido de referencia, que es por autovía y lo completamos a una media real de 120 kilómetros por hora, ha consumido 8,4 litros cada 100 kilómetros, que no está nada mal teniendo en cuenta el peso, que es muy elevado, el volumen y la potencia que tiene este coche. Ahora bien, sin embargo, en el mismo recorrido un Porsche 911 Carrera, que es mucho más veloz, consumió solo un poquito más, 8,7 litros cada 100 kilómetros. El BMW i8, sin embargo, gasta mucho menos que este Lexus. En ese recorrido de referencia, el consumo está en torno a 7,4 litros cada 100 kilómetros. Pero no hay que olvidar, como he dicho antes, que es un híbrido enchufable. Con este coche llevo ya realizados más de 1.000 kilómetros en poco más de 5 días. Y el consumo medio, haciendo una utilización de todo tipo, ciudad, carretera, carreteras de circunvalación, autopistas, carreteras de montaña y con alguna alegría de vez en cuando, está en torno a 10 litros cada 100 kilómetros. En definitiva, este coche me ha gustado por muchos motivos, pero si tuve que quedarme con dos, diría los siguientes. El primero, porque es perfectamente válido para el día a día y confortable para viajar durante largas distancias. Y en segundo lugar, porque es un buen deportivo. No es un deportivo extremo, pero sí permite disfrutar de la conducción. Y no hay que olvidar su diseño tanto exterior como interior, que es sencillamente impactante. Y no hay que olvidar su diseño tanto si no quiere decir. Se кто debutar solamente existente, que es el caso de la Astaga de la Sagrada de Sagrada. Y no hay que olvidar su diseño tanto interior como interior. Tus wanna incluso edad una stea de tensión tanto local. El vecino que viene la de la Sagrada. Querba место en general.